Y se cumplen tres años de que los sueños y anhelos de los habitantes de la comunidad de Los Angelitos II de Nejapa fueran borrados por un deslave que dejó sepultados sus hogares. Híjole, se metió en el agua. 29 de octubre de 2020. Fecha escrita con llanto, luto, dolor y desesperación. Esa noche, la naturaleza ya había trazado su ruta de destrucción. Tenía como destino la comunidad Los Angelitos II de Nejapa. Eran aproximadamente las 11.40 de la noche. Una fuerte lluvia azotaba y en cuestión de segundos, la paz de los habitantes de la zona se vio irrumpida. Una luz de rocas, lodo y árboles sepultó a varias familias. Hecho que aún vive en la memoria de los sobrevivientes, quienes aseguran no olvidar lo sucedido. Yo nunca, nunca me imaginé que fuera algo así. Y cuando ella lo dijo, la casa de los Dinora no está. Dije yo, ¿qué habrá pasado? Eso fue y sigue siendo muy triste. Hay gente que dice el tiempo, lo cura todo, pero yo puedo ver que días pasan, años y el dolor siempre está ahí. El panorama era desalentador. Enormes piedras, montañas de lodo, troncos de árboles y escombros eran los nuevos habitantes de la comunidad. Bueno, son recuerdos algo duros que uno no quisiera ni acortarse, pero de todas maneras la voluntad de Dios así es y tenemos que aceptarlo. Yo vivía más arriba. Cuando me dijeron que era lo que había acontecido, pues me dejé venir para este lugar a ver que la casita aquí ni se veía. Estaba aterrada. Los primeros que murieron aquí fue mi hijo y la nuera y una nieta. Fueron los primeros que vinieron y quedaron aterrados aquí en este sector. Andaba en 33 años. Eso tenía. Y la muchacha que tenía como 28 y la hija de 7 años. A nosotros los cayó una llamada donde nos decían de que unas casas habían desaparecido. Yo y mi hijo nos levantamos a esas horas y agarramos camino a toparnos de que una sobrina mía, hija de un primo hermano, vía fallecido, el esposo de ella y la niña, una niña de 7 años. Las horas pasaban y la zozobra se apoderaba cada vez más de los familiares de las víctimas, quienes deseaban recuperar sus cuerpos. Para así darles cristiana sepultura. Sin embargo, hay una persona que nunca fue encontrada. Se trata de Don Miguel, a quien parece haberse lo tragado a la tierra. Lo primero fue querer evacuar a las personas que estaban todavía dentro de las viviendas, porque fue ya de noche y la gente toda estaba en su vivienda. Y pues comenzamos con la ambulancia, que incluso nos quedó atrapada por el lodo y los escombros. Pusimos la sirena y empezamos a hablarle a la gente por megáfono para que pudieran salir, pero ya no podían salir porque el agua había ingresado hasta un nivel bastante alto en el cual las puertas ya no se podían abrir. Y nos tocó prácticamente derribar las puertas para poder sacar a las personas. Pero lo más impactante fue encontrar a las familias enteras, sacarlas, fallecidas, estar recuperando un niño de nueve meses. O sea, prácticamente fue bastante impactante. Tres años han pasado de esta tragedia, y cada que se acerca la fecha, Doña María Luisa recorre los senderos de la que hasta el jueves 29 de octubre fue su casa. Ella vivió más de 60 años en la comunidad, pero luego del deslave, no tuvo más remedio que abandonarlo. Cuando se vio el zumbido que venía, cuando voy viendo, híjole, se metió el agua. Cuando pensamos abrir la puerta no podía, porque yo pensaba que era una cosa bien leve la que iba a pasar. Pero aquí estoy, gracias a Dios. Son los vecinos, eran unos niños que yo los vi a criados, uno de esos que falleció. Acá estaba ubicada la casa de Doña Esperanza y Don Miguel. Ellos fueron parte de las más de siete personas que perdieron la vida en el deslave, por quienes a diario familiares y amigos elevan una plegaria al creador. Ellos fueron víctimas de la fuerza de la naturaleza. Camarógrafo Santiago Hernández, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.